buenos días mis amores cómo están por aquí hoy día es fin de semana es sábado estoy súper atrás con el blog pero hoy día ha sido un día demasiado difícil para mí ya saben que me ando recuperando y afuera tampoco como que no ayuda mucho vean está todo bien nublado vean por ahí está mi hijo y su papá vamos les dije que íbamos a pintar porque este techo se había malogrado un poco porque había habido una fuga con las lluvias que habían habido y bueno se se mojó y bueno en fin vamos a pintar mi hijo siempre quiere ayudar él en todo y bueno ahí está ayudándole a su papá a raspar supuestamente la pared y por aquí está el más bebé que acaba de despertar perdón que sé por ahí mi hijo tiró los pañales no ya y como no pisas el teléfono o él está por aquí está todo todavía que no acaba de levantar bien de su carita de lo que ha dormido se ha quedado marcado por ahí miren la bolsa de pañales lo que hizo mi hijo las las sacó todas pero bueno por allá están ellos por ahí en un lado de ellos trabajando mi esposo por acá está mi bebé ya me trae un cochecito hola papi tiene un tenedor en la mano de dónde ha sido traer un tenedor está sudando por lo que recién se levanta y lo que soy yo mis bellas por aquí estoy la verdad que estoy mirando a mis hijos no sé si miro mayor o miro más chiquito que los dos están haciendo travesuras pero ya pueden ver por mi rostro por las ojeras que tengo por lo pálida que estoy de verdad es que no me mejor todavía sigo bastante adolorida me siento mal no sé qué me está pasando aparte de de lo del pie y de lo que me estoy recuperando estuve muy muy mal desde que salí del hospital el siguiente día tuve demasiadas náuseas mi esposo dice pero no estás embarazada no le digo no estoy embarazada pero yo creo que puede ser el efecto de los anti de los antibióticos que estoy tomando o puede ser también el hecho de los calmantes que tomo para el dolor de la operación que me han hecho puede ser también por eso pero la verdad es que no no sé no sé no sé por qué por qué tanta fatiga tanta molestia tantos vómitos tan mal de verdad les juro que estoy esa no soy yo no soy yo porque definitivamente yo soy una persona muy activa sobre todo ahora que mi esposo está pintando y me dirán que por qué está pintando si la otra vez pintó en un blog anterior pintó afuera todo lo que es el hall de entrada de la casa pero no pintó aquí entonces la razón es porque bueno ustedes me siguen hace tiempo saben que el año pasado estuvimos buscando una casa verdad para mudarnos pero cuando este año teníamos todo arreglado por decirlo así en febrero a finales de febrero ya estaba todo casi listo digo entonces no hijo entonces pasó lo de él sabes lo de la pandemia sí sí pasó lo de la pandemia entonces se cancelaron todos todos los planes que teníamos todos se nos volteó la verdad todo se nos puso patas arriba porque primero era que me iban a operar en febrero y que mi mamá iba a venir pero como en febrero en febrero ya empezaron a surgir casos sabe entonces ahí nada más hubo el lockdown o sea como le dicen no sé cuarentena todo cerrado en fin en perú fue más drástico porque cerraron aeropuertos cerraron todos entonces es imposible que mi mamá pudiera venir luego ahí nada más bueno gracias a dios cancelaron mi operación seguíamos pero digo que se nos dañó todos los planes porque o sea nosotros pensábamos va a venir mi mamá me voy a operar me va a dar la mano me voy a medio recuperar y voy a pues empezar otra vez a trabajar y ya nos vamos a mudar más adelante pero no sucedió ni lo uno ni lo otro ni lo otro ni nada o sea literal todos los planes cambiaron todo se canceló en fin vamos súper atrasados en fin ahorita ya bueno gracias a dios tengo la operación ya hecha ya no me tengo que preocupar por eso solamente que esa recuperación está haciendo dios míos la peor recuperación que he tenido de todas las cirugías por motivos de salud que he pasado esta es la más difícil pero bueno yo soy de las personas que cree que lo que no nos mata nos fortalece y que las mujeres somos demasiado fuertes demasiado fuertes como no tenemos idea hasta que nos toca sufrir de algo o vivir algo fuerte nos damos cuenta nos damos cuenta en ese momento de lo valiente que podemos ser y de lo fuerte que podemos ser yo les dije en un bloque anterior que al tercer día de haberme operado yo me paré y me puse a cocinar algo porque mi bebé tenía muchísima hambre entonces me paré y de ahí en esos días pues mi esposo todavía no tenía vacaciones yo tenía que yo tenía que cuidar a los bebés hacer todo atenderlos en fin aguantando muchísimo dolor pero miren después de todo yo creo que estas son lecciones muy grandes que la vida nos da son lecciones de vida son pruebas de vida dios como digo siempre pone a sus guerreros a los más fuertes para para superar todas estas cosas que nos puedan suceder yo no digo que soy un ejemplo de persona pero puedo dar muchos testimonios de muchas cosas que yo he vivido con respecto a mi salud y que he superado y que han sido cosas muy difíciles muy fuertes muy dolorosas y esta no iba a ser la excepción sobre todo ahora que soy madre y que mis hijos me necesitan uno trata de sacar fuerzas hasta de donde no las tiene créanme en Perú dicen uno hace de tripas corazón y eso es verdad mis hijos han sido hoy día le estaba diciendo a mi esposo esa fuerza para mí esa fuerza de no dejarme tumbar con el dolor de pesar de tener mucho dolor poder levantarme y poder seguir adelante porque sé que ellos me necesitan sé que ellos no me necesitan a la mitad o mal o más o menos recuperándome porque ellos no entienden ellos no saben que mamá se siente mal que a mamá le duele ellos no lo entienden porque son muy pequeñitos aún entonces ellos son las personitas que a mí me ayudan en este momento a hacerme mucho más fuerte a levantarme a pesar de que a veces no he querido ni levantarme de tanto dolor o malestar miren ahorita cómo estoy estoy súper ojerosa todavía pero el hecho de pensar que ellos tienen que comer que tengo que cambiarles el pañal porque a veces mi esposo sale a comprar como hoy día que fue a comprar algunas cosas que faltaban entonces por ellos me tengo que tengo que hacer todo tengo que levantarme y bueno mis amores estuve dejándoles algunas historias en lo que es instagram en el instagram respondiendo algunas preguntas acerca de los productos del negocio y en fin mis amores de todas esas cosas que me han estado preguntando por ahí gracias por escribirme trato de responderle lo más posible lo más posible digo porque es dentro de mi posibilidad porque ahorita no me encuentro al 100% todavía recuperada perdón pero creo que ya pasando esta semana no me voy a sentir un poquito mejor espero en dios de verdad que así sea porque ya estoy ya estoy cansada siento que estoy atrapada en un cuerpo que no es el mío porque yo no soy así yo no soy ni achacosa ni enfermiza ni nada de eso no entonces bueno voy a darme unos días más de estar más fuerte, más recuperada y de poder tener la suficiente fuerza como para hacerme mis videos, sentarme, estar un poquito más activa y todas esas cosas así que mis amores por ahora vamos a seguir pintando digo vamos en manada pero en realidad ayudo en lo que puedo en fin luego les voy a mostrar cómo va a quedar con lo que vamos a pintar yo no sé si ustedes saben pero a mí me gusta mucho el concepto minimalista yo soy de las personas que me gustan las cosas adentro que tenga toda mucha claridad, que todo sea blanco yo sé que aquí no me voy a quedar viviendo para siempre porque esta casa la vamos a poner a la venta el próximo mes entonces estamos dejándola súper bonita a pesar de que es nuestra casa, no es ni rentada ni nada pues queremos sacarle mayor provecho, ¿saben? cuando uno arregla las casas entonces saca un mayor provecho no Yoshi, un mayor provecho en el momento de venderlas porque ya saben que con todas las pinturas, las cosas por eso mi esposo limpió todas las alfombras perfectas para dejarlas como nuevas en fin, todo eso ya espero que mi próxima casa pues tenga mucho ese concepto tipo minimalista la cocina, todo, les digo todo les voy a estar poniendo una fotito por acá del concepto de la cocina que quiero y la mesa y todas las cosas que quiero porque ese es mi gusto y en la cocina mayormente voy a estar yo, ¿saben? así que es mi espacio así que bueno mis bellas, les voy a mostrar a ver un poquito más no sé ni qué voy a cocinar, no sé ni qué hora es bueno ya debe ser hora casi de ponerme a hacer la cena mis hijos por acá jugando y peleando miren mis amores, ellos son así ellos medio juegan, medio pelean, se divierten hoy día le armé a mi hijo ese juguete se lo regalé el año pasado en su cumpleaños a Yoshi cuando cumplió dos años pero lo he tenido guardado porque saben que aquí no tengo mucho espacio entonces para la próxima casa donde nos vamos a ir tiene que ser una habitación por lo mínimo para que tengan una habitación de juguetes un playroom así que por ahí también está mi hijo también armé esa piscina de pelotas hay algunas veces que por ejemplo le armo una casita de campaña o esa piscina de pelotas ahora le voy sacando poco a poco los juguetes porque en realidad no tengo muchísimo espacio aquí y ellos quieren tener todo al mismo tiempo si por ellos fueran sacaran todas las cajas y cajas y cajas que tienen de juguetes pero no hay espacio así que por ahí está mi enano divirtiéndose mis amores, vean por aquí he puesto, no sé si ven pero he puesto una cinta para poder seguir la línea bien y pintar aquí contra la pared ahí pueden ver, miren esto lo he puesto aquí para que no se vayan a manchar perdón, los marcos de la puerta tengo que pintar ahí todo eso, ven que mi esposo lo dejó a la mitad la vez pasada y hay dos colores entonces falta pintar eso falta pintar eso también, la parte de arriba luego sigue bajando y es donde están las fotos de los niños ya puse también un parche aquí en lo que son los para prender y apagar las luces para poder pintar mis amores, miren por aquí nosotros, digo nosotros porque les estaba enseñando que estaba pintando perdón, y dejé a mis hijitos así un momento para poder abrir toda la puerta del hall y miren lo que se ha hecho esta criatura de Dios oye criatura del Señor ¿qué has hecho? ¿qué has hecho? ok, ya es hora de limpiarlos ya están aburridos ya los voy a bajar afuera está lloviendo pueden ver ahí mi esposo rezanó la parte que estaba dañada pero bueno, ha quedado un poquito mejor voy a sentarme voy a sentarme un poco porque soy bastante agitada y voy a limpiar estos bebitos para que se pongan miren como ha dejado su tacita en fin, él está contento mis amores estoy tan cansada tan agotada y adolorida y vean por ahí está mi bebé destruyendo todo lo que estaba armado yo estoy descansando aquí mi pie porque estaba ayudando a mi esposo mucho con lo de la pintura yo sé que debería cuidarme más pero es que él necesita ayuda y sobre todo con los bebés miren ahí la pared que ya mi esposo pues está rezanando y todo todo está quedando bien mañana ya toca la pintura aquí terminamos todo en el pasadizo mi esposo terminó el día de ayer con esto y esto de aquí también lo tiene que poner aquí pero primero hay que pintar toda la pared entonces van a ser días complicados pero eso se tiene que hacer sí o sí porque ya les digo el próximo mes la casa se pone a la venta y mis amores yo ando por aquí de verdad disculpen pero ando de terror no sé me da hasta vergüenza mostrar la cara así pero quería enseñarles un poquito cómo vamos avanzando con el tema de la casa cómo vamos dejando todo listo saben antes de que la casa se ponga a la venta fuera el día está horrible pero saben que no he cocinado hemos estado muy ocupados todo el día con mi esposo y va a ir a comprar ahora algo para comer va a llevar a mi hijo mayor cosa que así yo me enfoco solamente en el más en el más pequeñito que ya ven que está ahorita como llorando así que voy a mostrarles a ver lo que lo que va a traer creo que va a traer una comida fusión china una cosa así así que yo les voy a estar mostrando por ahí a ver qué qué es lo que va va a traer ya listo y eso es mis bellas espero que ustedes estén pasando un fin de semana menos complicado que el mío miren por ahí mis amores más de cerca por ahí está el coche mi esposo va a salir en un ratito en la lluvia lo ha preparado bien a mi hijo para que se lo pueda llevar porque miren ahí esta lluvia está súper loca incontrolable mira ahí los pongo más de cerca para que puedan ver todo lo que está haciendo mi esposo lo bueno es que a él le gusta hacer todo ese tipo de cosas de trabajos de la casa saco las cortinas para lavarlas por acá estuvo aspirando también porque como tiró un poco de esa pintura entonces estuvo resanando y se cayó al piso y bueno ya pasó la pintura y bueno ya salieron yo me he quedado aquí con este pequeñito es muy terrible este chiquito ¿por qué eres tan terrible papá hermoso? eres muy terrible mi amor miren vienen dos así y son bastante fuertes bastante resistentes pero no esto no se parece mucho a lo que yo he comprado voy a revisar a ver desde donde viene esto he botado el paquete pero ahorita lo voy a mirar mis amores voy a despedir aquí el vlog siento mucho no haberles mostrado todo lo que bueno mi esposo compró para la cena les voy a dejar una foto por aquí o de repente en el inicio del video pero es que me he sentido bastante bastante mal se los juro que ni siquiera he podido comer bien quiero descansar quiero ver si mañana amanezco mejor la verdad es que estos días han sido bien difíciles hablo muy lento se me ha bajado mucho la presión tengo muchísimo frío en este momento detrás ven la cunita bueno las cunitas de mis niños porque como son chiquitos prefiero que duerman por ahora conmigo en mi habitación mañana les voy a hacer otro video espero estar mejor mañana mi esposo va a seguir pintando y ordenando así que mañana va a ser un mejor día mis amores ahora voy a dormir no necesito de verdad necesito descansar para estar mejor así que les mando un beso y mañana nos vemos en un próximo vlog bye bye un próximo vlog